Yo elegí la carrera de multimedia porque crecí rodeada de tres cosas fundamentales en mi vida, una tecnología por mi papá que es desarrollador, segundo emprendimiento porque tengo una familia que ha desarrollado negocios familiares y cuarto el arte. Y creo que en multimedia encontré como ese espacio de vincular las tres cosas, business, tecnología y lo visual. Lo que más me gusta de mi carrera es esa capacidad de tener como muchas herramientas para que aquellas ideas que a veces tiene quizá un negocio o un emprendedor o uno mismo como persona poderlo llevar a la realidad. En mi trabajo actual yo me desempeño como diseñadora UX, o sea de experiencia de usuario y también design ops que es operaciones de diseño. Como UX yo tengo que evaluar la interacción de nuestros usuarios con el producto y como design ops ayudar a que el diseño de nuestra compañía aporte valor. Y bueno y trabajo en una compañía que es de la web 3 que está en el mundo de la criptomoneda y ha sido todo un reto para el equipo y también para mí como mujer a veces que quizás es una industria que uno se ve más hombres y muy contenta en verdad de que la multimedia me ha llevado hasta aquí. Yo le diría a las chicas que están interesadas en estudiar multimedia que es una carrera preciosa, que no tengan miedo, que se atrevan si es lo que le apasiona, que al final uno se define y va estableciendo cuál de las tantas ramas que uno va viendo en multimedia puede escoger y creo que eso es algo muy significativo de esta carrera, que tú tienes un panorama de todo y tú tienes como chance de escoger, que aprovechen ese tiempo para explorar, conocer, descubrirse ya como profesionales y saber dónde están sus fortalezas.